Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast de comedia. Soy Diego Daño y hoy tengo una cosa en la cabeza porque me la han puesto. Tenemos con nosotros a uno de los mejores cómicos de Edenia, el gran Nico Lozano. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedia. Gracias por invitarme al programa. Hola, saludos a todos. Un fuerte aplauso para mí. Gracias. Soy yo solo. Bueno, ¿qué tal? Oye, gracias, ¿eh? Nada. Encantado de estar aquí. Tenía ganas. La verdad que yo estaba contando los días para traerte al sofá. Sí, yo esperaba que fuera antes, pero has tardado. No tiene nada que ver que me haya fallado el cómico que iba a grabar hoy. Vale. No quería comentarlo, pero bueno, oficialmente soy el sustituto. Sí, Nico Lozano es cómico de emergencia. Siempre que nos falta alguien, desde tiempos del Teatro de las Aguas, en la cueva, siempre que nos faltaba alguien, como él vivía encima, pues es un cómico de emergencia. Si lo necesitáis, que se os atascaba el fregadero, que tenéis que colgar un cuadro o lo que sea, Nico Lozano es vuestro hombre y no vamos a decir más actividades ilegales, porque también puede ser vuestro hombre. ¿Fantasmas en casa? ¿A quién vais a llamar? A la masa. Bueno, ¿qué? La masa es la traducción de Ghostbusters 2, part 2. Van los cazafantasmas, esto no tiene nada que ver con la comedia, pero tú quieres ser friki. Van los cazafantasmas a un cumpleaños, porque ya se han quedado para cumpleaños. Sí, es verdad. Y entonces dicen, ¿a quién vas a llamar? Y dicen, a la masa. Ah, es verdad, cierto, cierto. A la masa, que es una traducción lamentable, por otro lado, de Hulk. Sí, bueno, la masa... no sé por qué. ¿De dónde viene? Yo tengo un chiste sobre eso. La verdad que no tengo ni idea, me imagino que en masa... Era panadero en España, o sea, yo creo que... Julian Banner era aquí, más conocido como Julian Banner. En Estados Unidos era un científico de renombre, aquí era panadero, investigaba con levaduras, cómo lograr mejor fermentación. Pero me estoy acordando, también siguiendo con esto y rápido, que puede ser que no sea la peor traducción o adaptación de nombre de un superhéroe a un español o latino, porque es Lobezno, 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 no, 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 Lobezno, que viene de Wolverine. Lobezno, pero es que en Latinoamérica Lobezno se llama aguja dinámica. O sea, ahí lo dejo. Aguja dinámica. Y ahí tengo una discusión. ¿Quién traduce peor, España o Latinoamérica? Para mí Latinoamérica. Merlina. Hostia, también. Yo creo que estamos como invertidos. Mira, aguja dinámica hubiera sido mejor en España, sobre todo en los 80. Aguja dinámica hubiera quedado súper bien. Y Homero Simpson. Homero, Homero. Es que allí reflexiona más. Es que de Homero Homero, bueno, claro. O sea, parece lo mismo, pero no. Pero no. No queda igual. Bueno, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo va tu carrera cómica? Bueno, desde que estoy en el Golfo mejor, la verdad. Este es un top. De momento sí. A lo mejor con una sesión más al mes yo ya me planto, ¿eh? No necesitaría nada más. Estás pidiéndome un poquito más. Tú vives con poco, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, soy un superviviente de la vida. Sí. ¿Cuántos años llevas haciendo comedia? Pues yo creo que unos 14, puede ser ya. 14 años. Nico Lozano, aquí donde lo veis, tiene una edad. Posiblemente sea el cómico que más años lleva y menos conocido sea. ¿Has pensado qué vas a decir? Que posiblemente sea el cómico que más años lleva y menos años aparenta. Porque siempre estás vacilando de eso. Bueno, yo no. Me lo dicen, me lo dicen. Ahora, ¿por qué voy? Me han puesto esto, que me quita años, la barba me pone. Por cierto, ¿no? ¿Lo podemos quitar ya? Sí, ¿no? Estaría. Sí, ¿no? Ya ha pasado Halloween. Hasta luego. Uy, qué choque de codo hemos hecho. Choque de prepus. Ah, ahora sí, ¿eh? Ah, joder, madre. Qué pelas. Estas melenas. ¿Cómo empezaste en esta mierda? Pues casi por no saber qué hacer ya con mi vida. Pues estaba en Valencia, fíjate, viviendo. Y la verdad que era un momento de esos que hice eso. ¿Estudiaste algo o te echaron del colegio, no? No, no, no. Claro, sí, no. Bueno, el colegio no repetí porque no se estiraba. Lo de repetir, eso era más de instituto. Y en el instituto no repetí nunca porque no me dio tiempo. Hice un año y lo dejé, entonces, claro. Viste que no, ¿no? Pasé del BUP al FP. Claro, habrá gente ahí que diga, ¿qué es eso? Ahora es el, ¿cómo se llamaba ahora? Ahora es el... La ESO. No, no, ahora es la FP, no sé cómo se llama. Ah, bueno, yo y Argentina. Somos dos pollas viejas. La ESO en España, en Argentina, el coso. Y bueno, siguiendo, estaba en Valencia, ¿vale? Y nada, pues es cuando estaba empezando, digamos, el auge de la comedia. Ah, pensaba que la ruta del bacalao. No, ya había pasado. Ya había pasado, ya había pasado. Me pillo de coletilla y no fui yo muy rutero de bacalao. Nada. Yo empecé a salir más de fiesta cuando me descartaron del equipo de fútbol. Ah, jugabas al fútbol, ¿no? O sea, tú querías ser futbolista y no. Bueno, jugaba... ¿Hasta dónde llegaste? A ver, en fútbol he llegado a juveniles, pero división de honor, recuerdo, subimos, ganamos a Leche, bueno, una molla. ¿Qué equipo? El Denia. ¿El Denia? Y luego jugaba a fútbol sala y sí, bueno, ha sido campeón de España, amateur, pero campeón de España, ha ido a jugar mundiales, a Siberia, o sea, cosita guay. Sí, sí, yo le daba. Bueno, bien, pero dinero poquito, ¿no? No, dinero poco. Y entonces... Como todo lo que hago. Y entonces, después de ver que no valías ni para el fútbol ni para estudiar... Ni para ganar dinero. Lo próximo de la comedia es filología. Me voy a meter de cabeza. Es mi última esperanza para decir, ahora sí, lo peto. Vas a empezar con 50 años en la carrera de filología. Filología, digo. Filología es lava. Y, bueno, recuerdo eso. Estaba como el auge de los primeros cómicos de stand-up. Salían por la tele. No sé si recuerdo que era el comedy central de la época o no. Sí, Paramount Comedy. Yo no me acuerdo Paramount Comedy, efectivamente. Y, a ver, pues lo típico, ¿no? Siempre he sido un poquito el payasete de la clase. Pues lo típico, siempre. Ay, ¿por qué no vas a la tele? Llego. Un día dije, no, a la tele no, pero oye, esto está guay. Y, bueno, ¿fue tu primer bolo o, bueno, tu primera prueba? Pues fue un poco a lo bestia, porque en esa época, nada, me escribí una hora de texto directamente sin probar en ningún sitio y estrené. ¿En qué año? Pues hace unos 14 años, yo no me acuerdo, que yo creo que sería en el 9, 2010. Por ahí, tío. Lo tengo que mirar, lo tengo ese vídeo. Directamente, en Denia, 150 personas habrían, si se estaba ya en un local. Y ahí me estrené y a partir de ahí ya... O sea, conocías al dueño del local y te dijo, oye, ¿por qué no? Venga, dale. Y tú saliste una hora. De hecho, claro, voy recordando que en ese local es donde yo vi por primera vez stand-up en vivo y recuerdo que era... ¿Cómo se llama este chico? Ya no me van a matar, tío. ¿Cómo se llama? El chaval rubito andaluz de toda la vida. ¿Micky Decay? No. ¿Micky? Era un grande. Pero no. ¿A Nico Decay de Mickey Decay? Sí. Este chico que tiene los ojos azules es mítico, coño. ¿De qué es San Francisco? No, este chico, he dicho este chico. No esté fallecido. Quique, también, si nos estás oyendo, eres un grande. Hostia, para de equivocarte, que tengo que saludar a todos. Tomás García. Tomás García. Tomás García. Tomás García. Tomás García, malagueña. Tomás García, hombre. Tomás García, lo tengo grabado. Tomás García, lo llevo ahí. Y es el primer cómico que yo vi en directo, además fue en ese local mismo. Un grande Tomás, lo podéis ver sobre todo en Málaga, por aquí viene poco, pero... No he trabajado, una vez o dos he trabajado con él y nada. Vale, ya lo habías visto. Fue tu primer referente en comedia, Tomás García. No referente, pero de ver en vivo stand-up. Sí. ¿Quién sería tu primer referente? ¿De stand-up? Yo creo que Pepe Rubianes. Ah, joder. Un grande. Un grandísimo. Se ha dicho, el abuelo nos dejó un duro deudas y, claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor, el trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las seis, siete y ocho de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. ¡Nos queremos! Pepe Rubian, ¿eh? Puede ser que todos tus referentes estén muertos ya. O están ahí, ahí. Están ahí. Hay gente que me guía bien y que me parece súper graciosa, pero que está ya a las puertas de... ¿Quién sabe? Bueno, igual esta es la última entrevista. Pero hemos quedado... Bueno, a mí me da igual, ya he venido. O sea, y sí, Pepe Rubian ese, que era una comedia, tío, a mí me parecía maravilloso, ¿no? O sea, visceralidad, ¿no? O sea, esa verdad ahí, además. Porque era actor, sin ser actor, era actor... O sea, no que no fuera actor. Me refiero a un escenario haciendo stand-up. Tenía esa pomposidad a la vez, pero se notaba que le salía adentro, tío. Una cosa lo quise. No, y una capacidad de mojarse... Bueno, bueno, bueno. Cero filtros, ¿no? Hoy me parece a mí que Pepe... Fua, hubiera sido... Muy cancelable. Sí, pero bueno, oye, yo creo que... Pero lo habría hecho seguro, ¿eh? Igual. Yo creo que... Que al final ocupas portadas, o sea, con eso. Solo hay que ver la provocación que hace ahora a Miguel Lago, pues le va bien, ¿no? Porque sale en prensa el bloque viral polémico en redes, ¿no? Pues al final... Claro. He comprado a Miguel Lago con Pepe Rubian. Sí, estoy aquí remangándome porque te voy a dar una hostia ahora mismo. A ver, escucha, sí, además es la diferencia de antes, macho, porque claro, Pepe Rubian lo veías. Entonces, o ibas a verlo, actuar, o era muy complicado, no existía lo que hiciste. Sí, claro, ahora cualquier cosa que hagamos, aunque sea su mierda, puede tener repercusión. Que por un lado, por un lado es de puta madre y por otro lado también es una putada. Hoy en día lo que hagas es una mierda, ¿no? Tiene mucha repercusión. O sea, para lo bueno, para lo malo, y es que eso es lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que cada vez se come más lo malo a lo bueno, me parece, en mi opinión. Bueno, ¿y cómo seguiste entonces? Porque tuviste un parón, ¿no? Has querido ser actor, eres el típico que ha querido ser actor también. Sí, bueno, a ver, yo hago mis cositas, he hecho mis cosas, he hecho mis cositas de teatro. Hay un trabajo muy bueno de Nico, que es un anuncio de BMW, o de Volkswagen, perdón, en Alemania. Hice dos, hice uno de Volkswagen y uno de Citroën, creo que era. Hice dos bastante seguidos. La tuya son las furgonetas. Sí, además es la suerte que tengo, que he hecho unos cuantos anuncios, pero justamente ninguno lo pone aquí, en España. Bueno, pues... Si uno era para Alemania o tal, otros para... Acabo de hacer una obra y sale en YouTube solo, además casi mejor. Pero soy actor, me considero actor y de hecho este año sí que quiero hacer algo de teatro. O sea, este año lo tengo... ¿Has hecho algo de teatro? Sí, sí, sí. Protagonista, hora, una hora y cuarto de obra. ¿Por qué mueren los padres? Los padres no mueren, se van a Brasil. Obra de Carles Alverola, un mítico escritor, actor, valenciano. Y sí, 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 esa fue la primera obra grande, así, y más grande que he hecho, digamos. Fue un trabajazo. Vale, y luego volviste a la comedia, ¿no? Cuando viste que era actor... No, pero nunca dejé, ¿eh? No, siempre se estaba haciendo cositas. Compaginé un poquito y a la vez hacía comedia, si sale algún anuncio, pues se hace. De hecho, acabo de hacer un anuncio y... Perdón. Y sigo haciendo comedia. Me tira mucho. A ver, es que disfruto las que mola mucho. Hacer teatro mola mucho, tío. Y hacer stand-up mola mucho también. Pero es súper diferente, aunque parezca que no. Y es bastante más duro la stand-up, también te lo digo. Bastante más complicado. Bueno, vamos a hablar de tu stand-up, para la gente que no conozca a Nicoló Zano. Yo lo definiría como humor observacional, bloques de gimnasios, comparaciones cómicas y misdirections. ¿Podría estar de acuerdo con eso? Es que catalogar mi comedia... No, obviamente he intentado decir cosas... Ya, ya, ya. Y no lo veo. Me sabe mal decirte así a la cara. No te has preparado la entrevista, no sabes quién soy. Soy el sustituto. O sea, yo he venido aquí, me han dicho que haya cerveza. No, no, es que iba a entrevistar a Leo Harlen y se me ha caído. Leo, un gran... Cada vez que nombra a alguien, a ver quién nombra es. Leo, que ha muerto... No, no, no. No, mi comedia no tiene nada que ver. Soy muy poco disciplinado, para empezar, con la comedia. Eres bastante vago. Quizá de todos los cómicos que vayan a pasar en diez temporadas, quizás seas el más vago. Sí. El talento desperdiciado... Eres un despojo de personas, Nico. Sí. No, no. Aquí me puedo ser yo porque es real, ¿no? O sea, esto es real. Posiblemente en esto sí tienes razón. Totalmente. No voy a suscribir nada. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy intentando también, me obligo. A ver, yo es que me siento un poco desubicado en el tiempo, macho. Ya. En la era. A mí me hubiera encantado ir a caballo por ahí y todo por descubrir aún. Me satura un poco todo. Pero que te hubiera gustado ser conquistador español. Sí. Conquistador. Hacer matanzas de indígenas. No, hombre, no. O sea, matanzas no, reconvertidas, ¿sabes? Al cristianismo. Al cristianismo. No quiero. Bueno, corto cabeza, ya está. Pero sin acritud, o sea, por su bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego sin tener malos comentarios. Dice, pues bueno, vino con buenos valores, pero mató a... Igual el método no fue lo adecuado. Digo, bueno, pues quién sabe, quién sabe, ¿no? Estas son cosas intangibles a día de hoy, ¿no? Hernán Cortés tenía unas críticas malísimas en Twitter. Sí, 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 sí. Sobre todo por sus cortes. Joder, madre mía. Este es mi humor. Tiene chistes mejores. Sí, sí. Tiene chistes. Para tener el humor de Nicolo Zano, ¿qué mejor que ver un corte suyo? Bueno. Que ya veo que explicándolo no es lo nuestro. Venga, vamos a sufrir. No, pero pensadlo. Es que yo me imagino cuando se forma el grupo de los Vengadores en plan ahí... Bueno, estamos pensando en crear un grupo de superhombres para proteger la Tierra. No, hombre, no, no, a ver, no, protegerla. A ver, ¿cómo vamos a estar todo el día ahí pendientes de lo que pasa? Vosotros iros a hacer vuestra vida. Y ya sin pasado, ya nos juntamos y vemos, a ver. Y ya si eso, vengamos a los millones de muertos. No, 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 no. Y no has tenido, con este, con estos bloques no has tenido ninguna polémica, no has tenido ningún problema. A ver. ¿Te gustaría haber tenido alguna polémica? Me gustaría, porque obviamente, como se dice esto, ¿no? Que hablen de ti, ¿no? Sí. Aunque sea, no, me parece un dicho de mierda, la verdad, este. O sea, que hablen mal de ti, no sé, a qué le puedo interesar. Hombre, si no tienes ningún tipo de escrúpulo ni de alma, pues sí, te da igual que hablen mal de ti. Sí, pero en general, en general, sí, lo que se dice de... Pero bueno, sí. Yo, a mí me la sudan las críticas, me resbalan, hay un poco de hipocresía. No te la suda, lo sabes. No sabes, a nadie se la suda. Lo que pasa que sí, vivimos en una sociedad, yo creo que un poco como anestesiada de... Lo que importa es, pues eso, precisamente, que hablen de ti y, oye, adelante, maravilloso. Y no sé, me parece un poco... Yo me arriesgo y sé que pueden decir cosas de mí, a lo mejor, pero lo hago a conciencia, no para crear polémica, para que me dé visibilidad. O sea, lo hago porque sé que lo que estoy diciendo puede causar polémica, porque es así en la sociedad en la que estamos. ¿A ti te gusta? Pero es que me gusta. Yo lo que veo que, últimamente, aparte, que estás dejando de ser tan vago y que estás trabajando bastante más... Te agradezco que lo hayan notado. Parezco tu coach en mi equipo. Ahora que estás trabajando bastante más, estás escribiendo mucho sobre, bueno, el tema que está tan de moda hoy en día, que es la corrección política. Tú estás ironizando mucho con la corrección política, ¿no? Sí, sí. Creo que es necesario, lo primero. Claro, vamos a entrar en un tema que a lo mejor... Hostia, pues todos estos temas de... Tranquilo que no nos van a cancelar femínimo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Femínimo! No, a ver, a ver, a ver. Hay que ir con cuidado. A ver, a ver, te cancelan con cualquier cosa. Ya no te cancelan. Yo no estoy teniendo problemas de cancelaciones también, porque es verdad que no subo mucho material. Y aparte, a ti no te pueden cancelar si tienes hermanas y a tu madre, ¿no? Fíjate, yo, aquí donde me veis, habrá gente que no lo crea, pero yo he nacido, yo he salido de una vagina femenina. O sea, es una cosa loquísima, pero sí, 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 sí. Hay que dejar claro que esto es una ironía, ¿vale? Sí, van a poner un pilotito aquí cada vez que haya ironía. Ironía, ironía. Sí, en los tiempos que corren más vale un cartel bien grande que ponga ironía, ¿sabes? Bueno, y lo que pasa es que, claro, esto en YouTube puedes ponerlo, en Spotty, pues no sé, con una voz que diga, ahora comienza un bloque de ironía. Sí, vale, vale, hay que hacer un jingle de esto. Sí, ironía. Vale, vale. Sí, pero bueno, a ver, yo es que este tema, yo veo, es lo que digo, a ver, yo soy boomer, yo tengo 42 años, ¿vale? Yo soy del 81. Y obviamente tenemos otra mentalidad la mayoría de gente de nuestra edad. Hemos visto el cambio de sociedad que ha habido desde, yo qué sé, internet en adelante. Sí, no, que es súper positivo el cambio, estamos de acuerdo, súper positivo. Siempre para. Vamos a echar de menos el poder encerrar a las mujeres en la... ¡Ironía! Ironía, ironía. No, tío, pero obviamente hay cosas en las que hemos avanzado y hay cosas en las que no, obviamente. Pero luego hay temas que ya no tienen igual tanto que ver con avanzar o no avanzar. Tienen más que ver, a lo mejor, hacia dónde va la sociedad y la gente que viene detrás, tío. Y yo estoy viendo que se está perdiendo un poco el norte con muchas cosas que la gente no ahonda en ellas. O sea, es muy fácil decir, no, pues yo es que esta ley no me parece bien, pero no porque me parezca mal proteger a ciertas personas. No, me parece mal esta ley porque creo que esta ley está mal hecha. Claro, la gente, en vez de decir... Sí, que tú atacas más la forma de la ley que no el fondo. En el fondo estamos de acuerdo, pero puedes estar en desacuerdo y eso no implica que estés en contra del fondo. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día la gente no ahonda en los temas, se queda en la capa de... ¿Estás en contra de eso? Entonces es que, obviamente, seguramente te gustará la piedra. Tío, la gente está demasiado vaga para razonar las cosas y decir... Bueno, vale, no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo puedes pensar. No, no, la gente se queda en la capa de arriba y esto es lo que... A mí lo que me hace gracia es que a lo mejor tires un chiste que es un poco polémico sobre, yo qué sé, la ley del sí es sí. Simplemente, como tiras un chiste de eso, parece que estás en contra de que el sexo sea consentido. Tiro un chiste de la ley del sí es sí y estoy en contra del sexo consentido. Estoy a favor de las violaciones, ¿no? Es como haciendo lógica... Lo fuerte y grave es que parece que lo que estás diciendo es como exagerando para que se entienda, pero no es una exageración. No es una exageración, es la realidad. Es que es así. Es lo que te encuentras, que es la deducción que ha hecho alguna persona que, obviamente, no tiene ninguna importancia. A mí es lo maravilloso, es como esas críticas que decía yo que, obviamente, que te pueden afectar, pero hoy en día te dan vidilla. A mí cada crítica es como que la recibo y la utilizo luego para ironizar sobre las críticas. O sea, mi proceso de creación ahora mismo se basa mucho en subir algo, recibir feedback negativo de las redes y seguir construyendo con ese feedback. Maravilloso. Sí, hay que tener personalidad, ¿eh? Sí. Para hacer estas cosas y no dejarte llevar y no hacerte caca, digamos. Porque, tío, cuántas veces vemos ahora, yo qué sé, dices algo, haces algo, a los dos días está esa misma persona haciendo un vídeo. Pido disculpas porque, obviamente, lo que he dicho no es, tío, o sea, vamos a ver. Pero yo creo que muchas veces eso es una de las desventajas de ganar dinero y de tener, a lo mejor, contratos o estar en televisión. Ahí te toca tragar y, a lo mejor, ir en contra de lo que realmente piensas que tú has hecho eso con una intención cómica y, de repente, te dicen no, la has cagado, pide disculpas y quieres seguir trabajando. Yo creo que tiene que ver mucho, un poco, sí, con las generaciones, ¿eh? Creo que somos más... de menos tragadera fácil, la gente de un poco generaciones más altas. Y, bueno, pues es lo que hay. Yo, a lo mejor, o sea, yo no soy idiota. Yo sé la corriente buena cuál es. Yo si quisiera, me pongo la máscara y, vamos, soy el más sojas y el más aliado del mundo. Ya, pero siempre vas a tener una debilidad que te va a descubrir la careta y se te va a ver la careta de aliado. Claro, ¿por qué? Porque mi foro interior, o foro interior, ahora no recuerdo cómo se dice... Porque no has estudiado. Claro, obviamente, mi personalidad me lo impide, tío, porque tengo valores. Es que no hay más. Es una cosa de, tío, porque muchas veces me dicen, Tío, pero haz esto en internet, mira, haz vídeos de esto, tío. Y no puedo. O sea, no puedo. Me siento sucio. Entonces, busco ideas, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Y se me ocurre algo y al mismo tiempo digo, hostia, a los 10 segundos digo, no, no, me mola. Soy muy exigente a la vez. Y al final nunca lo haces, que también es un arma de doble filo. Pero la otra parte sería, pues nada, eso, bajar bandalones, decir, o no, por culo, mis convicciones, mi valora y todo, y hago esto. Y no me sale, de momento, ¿no? Yo tampoco tengo como una cruzada en contra de nada. A mí me gusta hacer humor con cualquier cosa. Es lo único que defiendo. Y muchas veces puede ser un bloque que hacemos chorra de gimnasios, por ejemplo, de crossfit. O pues hacer un bloque sobre la ley trans. O sobre las distintas manifestaciones que hay en el 8M. Correcto. Entonces, si a mí me hace gracia y veo incongruencias en eso, pues voy a intentar hacer un bloque de eso porque me hace gracia. Y porque es un tema de actualidad y me apetece. Pero eso no quita que quite que haga un bloque de los especial chick-office en Malasaña. Claro. Pero es que lo has dicho. Es que es lo que está en la actualidad. A mí me ha acusado muchas veces. El otro día vinieron a verme dos amigos de Deñi. Hacía años que no veía. Y al acabar el show, ¿no? O sea, pero tú un poco de derechas y tal, ¿no? Y digo, bueno, ahora sí. Si vienes a verme hace unos años cuando mandaba el PP. Sí. Me habrías visto hacer chistes y meterme con un haznagar y me habrías dicho. Hostia, pero tú. Yo es que me meto con el que manda, macho. Pues que creo que es un poco la esencia de la comedia, del cómico, del tío. Visibilizar las cosas que están haciendo los que mandan. ¿Quién manda? Pues manda al que manda ahora. Entonces adelante. Ahora que si queréis verme meténdome con gente de izquierdas, de derechas, en YouTube tenéis... Bueno, y tienes chistes también que te metes con la derecha. Y aquí en Madrid gobierna la derecha también. Por supuesto. ¿Se puede decir que eres el Jiménez Losantos de la comedia? Que eras de izquierdas y que has cambiado. Sí, sí. Pero conozco a mucha gente que le ha pasado esto, ¿eh? Sí, sí, no eres. No es un caso único. Tío, porque es verdad que se ve un desnortamiento de repente y dices, a ver, yo puedo ser de izquierdas, pero no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que haga la izquierda, porque la izquierda cambia. Felipe González, por ejemplo. Claro, por supuesto. Con los millones, claro. Cuando tienes tantos millones. Con sus joyas, con sus cosas. Claro, y sale más a cuenta ni flip ni flow. Ser de derechas. Pero bueno, pues ahora mismo, pues sí, podría serlo. Es curioso porque a mí, por ejemplo, Jiménez Losantos hace años me da un asco que te cagas. O sea, era un recurso cómico muy... Y hoy, a ver, no es que me mole y nada, pero no le tengo esa tirria. Es como que ha perdido... Pero Jiménez Losantos... Voy a defender a Jiménez Losantos. Ya, tío, es que a mí me explota la cara. Cómicamente es muy bueno su capacidad para insultar. Y Jiménez Losantos no es un personaje con el que se puede hacer mucha comedia porque él ya tiene comedia. Tiene el físico, tiene la voz, tiene la manera de hablar, la mala baba, el no cortarse un pelo, la retranca y, sobre todo, el no casarse con nadie porque es que a Rajoy lo ha llamado Maricomplejín esto la vida, haciendo un juego de palabras que nadie de manera pública hace. Dice, ahí está Maricomplejín. Hostia, es que esto es comedia, tío. Claro, hay que tenerlos cuadrados. Efectivamente. Y ya no te hablo del emérito, de Albert Rivera, de Vox, cómo le mete caña a Vox. Es que yo no sé. Pero es lo que tú dices, o sea, no importa. Este tío va a ser siempre un estandarte de la derecha, por ejemplo. Aunque haga... Bueno, obviamente le cae más a la izquierda el de Tío, más de tirria. Obviamente, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene un poco su... A lo mejor... No, tiene su línea. Tiene toda la vida, pero... Es que es lo que te digo, macho. Si tienes un poco de moral y... Tío, ves las cosas con el prisma de... Yo creo que gente que ha nacido sin redes sociales, sobre todo, tío. Porque es que somos tan diferentes, de verdad. O sea, yo lo veo, macho. Somos tan diferentes a las generaciones post... Ya no internet, pero sí estás ya de móviles, redes en todo. Hostia, es que da miedo. A mí me da miedo, tío. Porque esto va... Vamos a ver, es lógico. Cada vez más gente, pues lo típico. Quieren ser influencers, etcétera. Que oye, adelante, a tuve con tus sueños, claro que sí. Pero claro, esto cada vez más gente. Que tiene sentido, porque si cae la gente más joven, pues se cría con lo que se cría. Cada vez más... Y tío, pues tiene sentido... No es que poder ser una estrella del cine. Que es goloso. Claro, grabándote vídeos... Goloso de micro en el golfo, por cierto. Todos los lunes, martes, miércoles y jueves, ya también el especial. El grabarte vídeos en tu casa y comprarte ropa y que la gente te admire por eso... Es goloso, es golosísimo, claro que sí. Y muy difícil también. Sí, sí, sí. Claro, pero eso no lo ven. Lo que sea difícil no lo ven. Ellos van ahí... Sea lo que quieres. ¿Y qué es el problema? Que además, que además, lógicamente, esto es cuestión de... Dentro de, no sé, 40 años... No sé, ¿qué va a ser? No, es como... Sé que es muy abuelo Cebolleta esto, pero es verdad. La influencer que ha estrenado el documental, Marta Díaz, ponía una historia ayer que era... ¡Uh, qué duras las imágenes! Yo me da mucha pena el pueblo palestino. Y hacía una encuesta y dice, ¿vosotros qué sois? Team Israel, Team Palestina. La peña vive en una... No sé, tío, vive en una serie de Disney, tío. Yo flipo, tío, o sea... Me estoy aguardando un chiste, ¿eh? De este tema ahora. Se puede contar chistes aquí. No, no, no. ¿Me vas a preguntar sobre el que no entra? Sí. Vale, pues lo dejamos para ahí. Venga, lo dejamos para el no entra. Pero, tío, yo flipo porque la gente vive como en una serie de Disney, tío. ¿Qué es esto? Eres Team Palestina. Team Palestina. O sea, están cortando cabezas a bebés o bombardeando a gente... En otro lado, me da igual. ¿Cómo no puedes hablar así de estos temas, tío? Team Israel, Team Palestina. O sea, no son pokémons, ¿no? Es como, qué vergüenza lo que están haciendo al pobre pueblo... Imagínate la influencer... Ana Frank Influencer, ¿no? Estoy construyendo un blog. Ana Frank Influencer. Ay, qué vergüenza lo que están haciendo con nuestro pueblo, el pueblo judío. ¿Qué eres? ¿Team Adolf o Team Yu? Es esto ahí en los panfletos, ¿no? Las rotativas. Team Adolf, o sea... Me parece, o sea, me parece súper banalizar, súper... No sé, tío, es increíble. Yo flipo con estas cosas. ¿Y qué te parece la comedia que triunfa hoy en día de preguntarle a la gente a qué se dedica? Porque normalmente he hablado siempre en el crowd work, vamos a hablar... Vamos a hablar, sí. ...con una pregunta. Yo defiendo por un lado que cada uno haga lo que le salga a los cojones, pero a ti te gusta en la que te... Tú hablas con el público. Yo hablo con el público, pero claro, de manera más... O sea, en mi show no se basa en hablar con el público, obviamente. Lo uso como recurso si se da la ocasión, si pasa algo concreto en un momento dado. No hay una parte de mi show, a lo mejor, que dedique a preguntarle a la gente que ha venido tú de dónde eres y tú por qué. Si sale en un momento sobre lo que estoy hablando, pasa algo concreto, hay alguien que digas, hostia, me llaman... Sí, puedo... Pero bastante orgánico. ¿Qué me parece que haya gente triunfando haciendo eso? ¿Te da rabia eso? Me da rabia si es una mierda. Si es una mierda me da rabia, porque es verdad que yo veo muchos reels que funcionan y que... Bueno, pero eso pasa igual con los chistes populares. Son divertidos. Hay gente que sube chistes populares y funcionan. Si ya la gente va a ese show sabiendo que, oye, que van a eso, pues puede molar. Pero es que luego veo otros que dices, o sea, es una persona en un escenario hablando literalmente de nada en concreto, sin humor, con alguien del público. Hola, ¿y tú dónde viene? Sí, qué bien. Oh, sí. Oh, qué guay. Guay. Y bueno, bien. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Y pones una cara y ya está. Claro, claro. Pones... Caravancel. Y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No sé. O sea, no sé. Hablar con el público, tal. Sí, si sale algo gracioso. Si hay un final de esa conversación que digas, guau, un chiste, un remate, algo divertido. Pero no sé. El otro día, por ejemplo, estaba yo aquí actuando justo. Estaba hablando justo de la inclusión de Disney, ahora mismo la inclusión forzada para mí de Disney, ¿no? Ahora todos los protagonistas... Sí, el pato Donald chino. El pato Donald ahora va a ser un cerdo, yo qué sé, ¿vale? Pero sobre todo estaba hablando de cambiar a todos los protagonistas, negros, tal, por personas negras, que no pasa nada, son negros. Y justo estaba comentando y tal, y hubo un momento que miré hacia aquí, hacia la parte más oscura de donde está el público, y percibí unos blancos dientes sonriendo. Unos blancos dientes. Unos blancos. No hace falta que... Y brillantes dientes sonriendo. Hables con epíteto. Era una persona negra. Sí, era una persona negra, claro. Estaba en la parte oscura, no se veía. Sí, aquí está esta parte, precisamente, que es donde menos luz hay. Y se lo dije. Y dije, tío, de verdad, o sea, si no te ríes, no me entero que estás ahí. Y el tío se partió el culo. Bueno, es un poco el chiste de que eres negro, no te veo la puridad. Y ya le comenté un par de cosas y seguimos con el show. Y es a lo que me refiero, ¿no? Interactuar con el público, sí. Para preguntarle en qué trabajas y dónde eres, pues porque sí, no. Surge algo, sí. Luego ya más adelante del show surgió otro chiste, pues ya lo tienes, ya le comentas. Bueno, ¿y tú qué dices? Repre de Disney, ¿y qué tal? Y ya, bueno, tú has trabajado. Vale. Pero es que así, pa... No lo veo. Ahora, que va a ser un show en, como por ejemplo, Juan Dávila, digamos, ¿no? Sí. Se le permite más grande ahora mismo en este tema. Sí, sí. Pues me hace gracia. Pero porque es que... Lo hace bien. No, hombre, lo hace... Lo hace bien y, sobre todo... Lo hace muy bien. Y el público... No, y el público ya es una verbena. Claro, el público es una locura. Es como un casting de una peli de Fraser, tío. Yo qué sé, tío. Es una locura. No, es la pandilla de torrente. Claro. De público. Y bueno, ¿y tú en qué has venido? Pues ya he venido con mis piernas ortopédicas porque ayer justo se me murió el gato, ¿sabes? O sea, es una cosa que dices... Bueno, joder. Sí, sí, que ya es que no tienes que hacer nada. Bueno, pues este señor sin piernas. Claro. Ahora, venir a un show cualquiera, ¿no? No, eso lo hizo Jorge, nuestro amigo Jorge García Palomo, hizo un reportaje hace poco acerca del crowdwork y me pidió incluirme a mí porque había puesto un tuit de una entrevista de un podcast de Mark Norman, uno de mis cómicos favoritos ahora mismo, uno de los mejores cómicos de la actualidad, y que hablaban de este mismo tema. Y los cómicos americanos también, pues, es el debate. Y claro, lo que decía él es que, muy bien el crowdwork, pero que había gente, lo que le molestaba era gente que se dedicaba a cazar el vídeo constantemente. Que como vivimos ahora, es lo que nos da gente que está todo el rato buscando el vídeo y el momento que huele la sangre es, ¡poh! Ahora voy a saco. Y que se pasa, a lo mejor, todo el show buscando y que de repente, que le da igual que ya el límite es, que sea lo próximo, que nos disparen en plan de, ¡ah! han disparado, que te vas a morir, da igual, pero voy a ganar un montón de views. Entonces, que el problema no es tanto la herramienta, sino el dedicar y que los shows vayan a eso. De hecho, lo comentaba el otro día alguien en uno de los vídeos que subía del podcast, que hay gente que no viene al golfo porque tiene miedo de que el público, de que vayan a por él. Tienen miedo a ir de público. Mucha gente que sí, es verdad, que viene y no había venido nunca a ver un show de comedia en directos. O sea, eso me mola porque... No, sí, que a veces está llegando más gente. O sea, pensamos que era algo como de masas ya, pero hay mucha gente que no había pisado. Y es verdad que hoy en día el gusto, muchas veces se presupone que la gente tiene buen gusto y en el fondo es todo lo contrario. Yo estoy viendo shows de impro a 30 euros, que no puede haber nada más vulgar que la impro. Yo he hecho impro 10 años, ¿vale? He hecho impro en Estados Unidos, me parece maravillosa la impro. Es la marca del diablo aquí. Sí, pero al final es una herramienta de entrenamiento, es un arte menor en Estados Unidos. No es nada improvisado, es la quinta esencia del arte, porque yo creo que el arte está muchas veces en el trabajo. Yo creo que es una herramienta que te da luego una capacidad para... Para hacer cosas muy chulas, pero de ahí a basar en impro chabacana con pelucas a 30 euros. A mí me parece una vergüenza con todo el respeto y con toda la admiración y envidia al que los logra cobrar, no a lo que hacen. Y es que cada vez que hablamos de impro, me acuerdo, me viene a la mente, no he visto muchos shows de impro, he visto, conozco la impro, obviamente, he hecho impro en el teatro, obviamente. Pero yo cuando hablo de impro, lo primero que me viene a la cabeza es las escenas de The Office de Michael Scott yendo a impro. A impro y haciendo impro mal. Que también tiene, que a mí me gusta mucho menos que The Office, Big Bang Theory, también tiene Sheldon, tiene un capítulo en el que intenta hacer impro. Es verdad, es verdad, es verdad. De pena. Cierto. Y empieza a decir, ¿por qué te voy a hacer yo esto? ¿Sabes qué me parece maravilloso la de The Office? Y otra también muy buena, la de Ricky Gervais, no sé qué serie es de Ricky Gervais, que sale Liam Neeson, que quiere hacer comedia. Quiere hacer comedia Liam Neeson y le están entrevistando, y entonces Ricky Gervais le dice, vale, vamos a hacer impro. Y entonces Liam Neeson haciendo impro, dice, no, ¿por qué tengo que hacer eso? Se ha amenazado, ¿no? Voy a acabar con toda tu familia. Voy a encontrarte. No, pero de donde voy es que la gente al final le gusta McDonald's. Sí, por eso están ahí y crecen. Claro, claro, es lo que hay. Y que tenemos que jugar con eso y saber que si haces algo un poco más arriesgado, juntas tres frases. Entonces, tú tienes un bloque ahora hecho de Chopin, de Chopin. Ah, de Chopin. Chopin, Chopin, Chopin. Chop, como lo llamamos hermanos. Exacto. Que me parece buenísimo, pero claro, hacer un bloque de Chopin. 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 Es muy arriesgado porque no vas a llegar al gran público. Y la gente se ríe, está tan bien hecho. Cuentas la historia de la hermana que tenía y está tan bien hecho que a mí me encanta. Ese tipo de bloques me parecen la hostia. Yo además los disfruto, estos tipos de bloques. Y cuando la gente se ríe, es una maravilla. Hacer reír cuando no estás haciendo un bloque del... Sí, o de la cocina moderna. Qué timo, la cocina moderna. Que está muy bien, que está muy bien. Que está muy guay porque hay una incongruencia, ¿no? O sea, un plato de fabada y un... Maravilla, pero sí. Hacer un... Y una cucharita. Un bloquecito de la muerte de Chopin porque la hermana hizo lo que hizo. Oye, y la gente lo aceptó. Pues sí, bueno. No está todavía disponible este bloque, pero tenéis que venir a ver a Nicoló Zano, que lo haces en tu show ahora, el bloque de Chopin. Chopin. Luego en el show digo Chopin. Bueno, él lo puede decir como quiera, que pases de Denia. Efectivamente. Y bueno, pues es lo complicado hoy en día. Hacer comedia con la hermana de Chopin y la muerte de Chopin. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues muy bien. Hasta aquí la entrevista. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Vamos con las preguntas del podcast. Un bloque que no te haya entrado. Que no te entre nunca. Vamos con el de entrar. Voy cambiándolo. ¿Bloque o chiste? ¿Bloque o chiste? Que te cueste. Sí, hay un chiste que es una mierda. Igual lo entiendo. Pero lo he tirado un par, dos, tres veces. A la gente le cuesta. A mí me parece maravilloso. Pero bueno, viene al hilo, ¿no? Que sería... Ya ves tú que es una tontería. ¿Qué le dice el Joker... ¿Qué le dice el Joker israelí? Al Batman de Siria. ¿Por qué tan sirio? Claro. Habrá gente que no sepa que esa frase es del Joker. Dice que dice este gilipollas. Es un chiste de mierda. No, sí, sí. Pero yo lo he intentado meter tres veces y no entra. Por ejemplo, me has preguntado un chiste que no entra. ¿Qué pasa con los chistes que no me entran? Que no los vuelvo a hacer. No me entran dos veces y ya me olvido de ellos. No, bueno. Entonces... Quizá... Quizá... Bueno, sí. Hay uno que me... A mí me hace gracia porque yo haciendo impro, que acabo de cagarme en la impro, hay un juego que es el ítems, que es meter una categoría dentro de una conversación, ¿no? Vale. Entonces, países. Uh, te noto muy sirio. Claro, a ver si es un chiste. O sea, yo he hecho esa misma mierda de chiste. Voy a ir un paso más. Pero a mí los chistes tontos me cantan. Te voy a decir uno que sí me parece un poco más elaborado, el mejor chiste para mí. Y que no te acaba de entrar. Y que no acaba de entrar. No siempre. Ahora, cuando entra, entra. Es curioso, ¿no? Porque hay chistes que... Sí, que hay días... Tiene sus días. Entran, a veces no entran y a veces entran de la hostia, ¿no? Pero este yo lo mantengo porque me hace un chistaco, ¿no? Y es el de... Claro, yo hablo de... Muchas veces cuando el chiste no entra es culpa vuestra, que lo sepáis. No, siempre. Sí. Vamos a hablar siempre. El trabajo nosotros lo hemos hecho previamente, la interpretación es brillante y la culpa es de vuestra puta energía. Siempre. No que nosotros no hayamos sabido crear el espacio y el contexto seguro en el que violar las normas. No. No. Culpa vuestra siempre. La culpa es vuestra siempre. De vuestra moral de mierda. Eso. Ya está. Venga, el chiste que no... Pues justo estaba hablando de... Bueno, la generación es antes ahora, ¿no? Y hablo de la inclusión, ¿no? Y hablo de que ya había inclusión en los 90, de que teníamos una inclusión diferente a la de hoy, ¿no? Era inclusión real. Tranquilo. Era una inclusión real, tío. Más de calle, más de... Sí. Y es... Para la gente joven, en esto no lo ha vivido. Tú estabas en el colegio jugando, en el recreo, sonaba el timbre, salía todo el mundo corriendo y tú podías ir delante y sin ningún problema, el que iba adelante gritaba maricón el último, siempre. Y corría hasta el que era marica. O sea, si eso no es incluir... O sea, que baje Dios y lo vea, claro. Ese chiste te entra siempre, cabrón. No, siempre no. No, no. Te lo juro. Hay veces que no. De hecho... Hombre, si lo haces... Igual en... Fuiste pregonero del orgullo LGTBI. No, tío. Además pasa algo curioso en este chiste. Que hay veces que entra mogollón, la gente se descojona. Hay veces que no entra y hay veces que entra mogollón, pero la gente se ríe por dentro. La típica de taparse la cara. Sí, sí. Que eso me encanta, ¿no? Es como, hostia, qué fuerte lo que ha dicho. Me voy a reír detrás de mi mano, que me hace mucho mejor persona aquí, ¿sabes? Y dices, cabrones, no os tapéis. Ríete. No seas cabrón. Ríete, hostia. El humor, chico. No, a mí me encanta. Cuando te hacen una crítica, dice, ha hecho chistes sobre temas sobre los que no se deben hacer chistes. Que en realidad lo que quiere decir es, ha hecho temas que a mí no me gustan. Chistes de temas que a mí no me gustan. No, puede decir, se ha reído de mí. Sí, también puede ser. Claro, claro, se lo puede llevar a lo próximo. No, bueno, sí. Fíjate. O un tema que entra en sus valores morales, ¿no? A mí me parece mal que haya gente que se muera de cáncer. No, a mí me encanta, ¿no? Entonces, como has mencionado la palabra cáncer, uf, ha dicho cáncer. O a no ser que tú se te haya caído un cojón el izquierdo porque has tenido cáncer. No puedes hacer un chiste de cáncer, ¿sabes? Claro. No, no, a ver, chico. Eso lo tienes. Vivo en el mundo, el cáncer está alrededor mío y lo he vivido y hablo porque es la realidad, es lo que hay. No tengo por qué tener un huevo en gangrenado, te quiero decir. Puedo hablar de ello, tío, de la gangrena, ¿sabes? No, yo hago chistes de cáncer porque yo ya estoy anticipando que a mí me va a traer cáncer. Claro. Por antecedentes en mi familia, por antecedentes genéticos. O por lo menos que eres consciente de que sabes la posibilidad. Entonces, digo, cuando tenga cáncer voy a tener muy poco tiempo para tirar chistes, pues lo estoy aprovechando y voy adelantando el trabajo. Muy bien, muy bien. Eso es muy de cáncer. De capricornio, ¿eh? Sí. Tío, pues te voy a decir que me sorprende, la verdad, con la comedia que hago. Los pocos incidentes, la verdad, que he tenido. Ya. Yo no sé si la gente se lo guarda luego para casa. Lo que es en directo, la verdad que pocas veces. No, alguna crítica nos han dejado en el golfo. Otra cosa es una crítica. De que no deberías estar aquí y tal. Que yo siempre la recido, digo, pues igual que está él, está el otro. O la otra, ¿sabes? O sea, no... Pero me refiero, ¿sabes? En el mismo show, ¿sabes? Yo no puedo... O sea, a veces creo que tiras un chiste y lo haces mal. Le digo, ese chiste no está bien tirado, pero eso no quita que tengas chistes muy buenos. Entonces, pues te perdono. Gracias. Ironía. Esto es ironía. Corten. Digo, cáncer. No, pero tío, es verdad, me sorprende eso. Y contigo también, ¿eh? O sea, que sigas bien, con las piernas bien. Me sorprende bastante, ¿sabes? O un chiste que te haya entrado de primeras. De primeras. O sea, el que lo escribieses el primer día y que de repente, zas, greatest hits. Con el que cierro y... Sí, y precisamente es un chiste duro y heavy. Y este sí me entra siempre. Yo no entiendo nada. De hecho, mi hijo Susi, porque la primera persona que le conté este chiste fue a Susi. Susi Caramelo. Estamos hablando de... Sí, es que es el... Muchos le conoceréis porque es el que sale en los stories de Susi Caramelo. Y la primera persona que le conté este chiste fue a Susi. Susi me dijo... No sé, le dije, confía. Y sí que entra. A ver. Es el chiste de... Es el chiste de Chenique. Que yo siempre he tenido con Antonio Ruiz. Es que creo que es el mejor chiste sobre Chenique. Con el ex cómico Antonio Ruiz. Tenía la coña de chistes de Chenique no valen. Y luego yo tiro varios de Chenique. A ver, a ver. Sé que es fácil. Es fácil. Pero es que creo que es bueno el chiste. Ya, sí. Es como... Creo que... Aunque sea un tema fácil. Claro. Y trampa. Usar Chenique es trampa. Pero creo que es que es bueno el chiste de los cómics, tío. Y además, digo, Chenique fue el primero que fue a Comedic y se reía de sus condiciones. Ah, sí. Bueno, chiste es que la habían escrito. O sea, que bueno, si está dispuesto de que vengáis ahí, oye. Pero él puede tirarlos. Yo no me meto con Chenique porque tenga esa condición ni me da ningún derecho. Porque si a un subnormal sí, ¿vale? Una cosa no quita a la otra. Y... Pero siempre me entra. Es que es... ¿Lo cuento? Sí, cuéntalo. Cuéntalo por si acaso. Sí, porque no lo tenemos editado. O sea, que... Cuenta. Bueno, pues... Pido que... Si tenéis hijos, por favor, tened fe en ellos. Si no la tenéis, hacéis como que sí. Por favor, no hagáis como los padres de Chenique, ¿vale? Y aquí la gente se ríe. Que no hay chiste aún. Digo, no, no. O sea, por decir... Cuando la premisa entra... Por decir Chenique. Claro, claro. Es más el público de derechas que viene a ser... Y más la ley como el 60%. Eso hace gracia. Igual ya piensa... No puede ser de izquierdas y reírte. Claro, porque igual piensa... No, hostia, ¿para dónde va? Y ya les entra la risa, ¿no? Y puede ser de izquierdas y que te caiga mal Chenique también pasa. Puede ser, puede pasar. Y yo aquí lo recalgo. Digo, no, no, aquí no ríais que no hay chiste, cabrones. El chiste es este, ¿no? No va de política, va de fe, padres e hijos, ¿no? Y es como que yo me imagino la primera vez que Chenique, de joven, ya con problemas, le dijo a su padre... Papa. Papa. Algún día seré político. Y estoy seguro que el padre le miró sin ninguna fe. En plan... Pablo, esto ya lo hemos hablado ya, ¿eh? Político, hijo político. No, mira, te lo explico la última vez. Político, no sé, dice paralítico. Y no hay nada que hacer, coño, venga. Y la gente, a mí me sorprendió la primera vez, me entró, que te cagas, se ríen a carcajada con este chiste. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entendería que se taparan, tío, pero la gente se parte del culo, tío. También es verdad que vienen ya de todo el show. Sí, ya te tienen comprado. Claro. Ahora en frío a lo mejor dices, qué hijo de puta este chaval, ¿sabes? Pero oye... Luego pones pitido. No sé si se pueden decir tal cosa. Un cómico que te caiga mal o cómica o tendencia cómica. Un cómico... No tienes por qué responder a esta pregunta. La gente responde con generalidades normalmente. ¿Un cómico? Porque todo el mundo tiene a alguien que le cae mal. Sí, tío. A ver, tendría que pensarlo. Puede ser que conozcas o que no conozcas. Son demasiado... Sí, claro. Un cómico que te caiga bien y acabamos antes. Y entonces todos los que no estéis en el grupo de... Claro, a ver, cómicos que me caen bien, hombre, puedo decir... Cómicos, cómicos, cómicos. Cómicos que te gusten, que te guste mucho y te caiga bien. ¿Me guste verlos? ¿Mucho? Es que es complicado a mí. Y que te guste mucho y te caiga mal. No, es lo que quieras. A ver, que me guste y me caigan bien, hombre, es obvio. Darío Mares, Alex Gonzalo, Diego Daño, lo tenemos aquí. A ver, hay mucha gente... A ver, pero fuera de mi círculo, ¿vale? Fuera de mi círculo. Gente que no conozca, me guste lo que hace y me caiga bien. No, no, es coña, tío. Pero si me... A ver, yo no soy muy mitómano, no soy fan. No te gusta. ¿Me cuesta ser fan o...? Me cuesta. Pero tío, mira, Davila me cae bien. Me parece un tipo divertido de cara, tío. Me parece un tío que le ves... Tienes los ojillos y no le conozco. Bueno, le conozco, nos lo hemos cruzado dos veces. Pero no es una persona... Es que hay gente que no conozco y que me mole lo que hace... No, al revés. No, bueno. Es que le conozco. Dani Boy le conozco. No es un tío y me parece una pasada su escritura. No me parece a lo mejor el tío... El brillante sobre todo el diente. El diente es súper brillante, Dani. Por si realmente tu mejor decisión de los últimos años. Te digo con cariño, ¿eh? Tu mejor decisión en la vida. Junto a meterte en los testigos de Jehová. Ese diente brillante, Dani. A ver, pero es que me cuesta. A mí me... No sé... Es que es lo que te digo. No soy muy fan. Por eso, un referente. Siempre hay gente, sobre todo, que está muerta. Porque no soy muy de... Tú eres muy... Tu referente a mí, a lo mejor no tanto en comedia, sino en el estilo de vida, sería Enrique San Francisco, quizá. Posiblemente. Posiblemente. De hecho, la voz es... Sí, trabajo duro para llegar a... Sí, para llegar a... ¿Cómo estás, Nico? Pues jodido, ¿cómo estoy? ¿Cómo vamos a estar? Estoy trabajando en el niño. Yo creo que en unos cinco años más lo tengo jodiendome bien aquí la garganta, fumando mucho y... Porque tú cantas. ¿Eres cómico de guitarrita? No. No. Yo cantaba... No. Hago una canción solo en todo el show. Hombre, no se me puede... No sé si se ha notado un poco de desdén y de desprecio en la frase cómico de guitarrita. Es cómico de guitarrita. De esos, ¿no? No, a ver. Lo he incorporado hace poco, además. Y hago una canción. Bueno, siempre has cantado. Siempre has sido con la guitarra. Pero porque cantó... Que mucha gente pensaba que llevas una recortada por si entraba alguien a cobrar sus deudas. Pero porque canto... O sea, a mí me gusta componer música y canciones de verdad, en serio. Sí. Ah, es verdad, sí, sí. Como un hobby. Eres un poco flipado, sí. El típico que quiere follar en el camping y se lleva la guitarra. Siempre ha sido un poco ese perfil. Pues no sé muy de tocar delante de la gente. Toco en mi casa, para mí. He visto vídeos tuyos en YouTube subiendo canciones como si fueras Alex Ubago. Primero, nunca enteras. Nunca enteras. Por suerte. Segundo, yo tengo fans a las que tengo que dar cosas. Joder, tengo a mi madre, tengo a mi hermana, ¿sabes? Tengo dos tías que les mola. Bueno, una que les mola como canto. Y, a ver, cuando hago algo que me mola a mí, pues obviamente, a ver, estoy creando, pues a mí me mola que la vea. Tienes una voz peculiar. Sí, puede ser. No canto bien. Bueno, haces comedia de guitarra y tengo que reconocer que me he reído con tus canciones. Y eso ya es un punto. Tengo unas. Tienes la muñeca hinchable. Tenéis que venir a ver su show, nueva cuña publicitaria. Tengo más, pero no las uso. Tengo una en el show. Voy a hacer dos, como muchos los shows. O sea, prometo. No, pero viene muy bien al final. Yo también canto. Entonces, intoxicas un poco. Cupido, canto. No, he dicho, no lo vuelvo a hacer. Y, de hecho, acababa con una parodia musical de reggaetón que me parece tan patética ahora cuando lo pienso hacia atrás que digo, no, la vuelvo a hacer. Bueno, tío, yo no hace mucho hacia un mini Got Talent en el show, tío. Es de cinco minutos. O sea, me ponía gorra, peluca, hacia de reggaetonero. Bueno, soy Benzevlao. Pues podías cobrar 30 euros. Sí, me ha dicho. Soy Benzevlao. Si, esas pelucas. Sí, sí. Fui Benzevlao, feo Turin Yender. Cállense. Hostia. Soy Benzevlao, feo Turin Yender. Y soy de Murcia. Eso ha de ser lo típico, tío, de reggaetonero. Y también lo miro para atrás y digo, hostia, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te dan ganas de darle collejas a tu jugada de antes. Tampoco hace tanto, ¿eh? ¿Qué haces? Hace dos semanas. Pero está guay pasar por esos... Sí, hay que probar. Hay que probar. Hay que probar. Bob Burham, por ejemplo, hizo mucho daño. Bob Burham es un cómico que tenéis en Netflix y que ha hecho mucho daño. O sea, yo creo que hay mucha gente que quiere ser Bob Burham y él tiene un talento de la hostia. Pero ya está, ya lo hizo. Sí, ya lo hizo y él lo hace bien y el resto no. Claro. El resto no lo hacemos también. Ahí está la cosa. Igual a alguno se le acerca, pero no. El humor, tío. Sí, es complicado. ¿Qué te gustaría, cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría cumplir? ¿Trago? A mí me gustaría dejar de sobrevivir con la comedia. Vivir con la comedia. Ya está, vivir, ¿eh? Tampoco te estoy diciendo... Sí. Y que la gente se ría. Que no hubiera que hacerte las transferencias antes incluso de actuar. En función de la previsión de ventas de entrada. Diego, adelántame esto, por favor. Efectivamente, vivir. No te digo ser el mejor cómico. No, que la gente se ría, tío. Lo primero de la comedia es hacer reír para mí, tío. Sí. El mensaje creo que a lo mejor se está diluyendo un poquito. O sea, se está perdiendo entre mucha... Siempre mucho nervio de llegar. Y muchas cosas, mucho mensaje. Ay, ¿qué hace reír? ¿Qué hace reír? Ya está. Con coreografía, ¿no? Sí. Al final es mensaje con coreografía que te llegue. Hace reír, chicos. Que la gente se ría. Sí, es importante. Es importante porque hemos venido a este mundo a sobrevivir y la vida está llena de sufrimiento. Y nosotros somos esos pequeños bufones que intentan alegrar vuestra vida. ¿Pagliachis de la vida? La fábula de Pagliachis. Es que no representa, macho. Ah, no, no. ¿No la conoces? No la conozco. Por favor, vamos a acabar con una fábula. Sí, mira. Pagliachis. Mira, la voy a hacer con voz de Rosarck y todo, que es como la hizo. Un día entró en la consulta de un psiquiatra. Un hombre con cara triste. Se tumbó y dijo... Doctor, estoy muy triste. No sé qué me pasa. Siento una pesadumbre encima de mí. Y le dijo el doctor, ¿por qué no vas a ver al cómico, al gran payaso Pagliachis que está en la ciudad? Te hará reír, seguro. A lo que él le contestó, pero doctor, yo soy Pagliachis. Y esa es el signo de los cómicos. Nos gusta hacer reír, pero luego nuestro mundo interior nos hace reír a nosotros, a los cómicos. Exacto. Somos importantes. Hacednos reír. No, de verdad. Es curiosa la profesión de hacer reír, tío. De verdad, aquí mi respeto es a todos. Es que se embarcan en este camino. Que aunque nos llevemos mal, lo critiquemos, porque nos critiquen, al final estamos todos en el mismo barco. Siempre que el fondo sea lo primero, hace reír. Yo mis respetos. Aunque no me guste tu comedia tal, te puedo respetar. Te respeto y adelante. Sí, adelante. Incluso se saludas. Se les saludo e incluso a veces respiro cerca de dónde está esa persona. Ay, se me ha olvidado una cosa. La pregunta es una sección que tenemos nueva. Le voy a poner la pregunta del invitado anterior. Me gustaría saber cuál ha sido su peor open mic o su peor bolo. Ah, vale. Pero no de bizarro, con público increpándole, o público que se levanta, o tres personas y un perro. Genial, tengo dos ya en la cabeza, además. Tienes varios, ¿no? Rápidos. De increparme y movidas heavy, no. Bueno, sí tuve un bolo una vez, que también era una época que hacía eventos especiales, ¿no? Y era una pareja desde aquí, me sale fatal. Y me contrataron para el día, no sé si era la boda, no me acuerdo. Era como el convite, tal. Y yo me imaginaba, bueno, pues un convite con su escenario, la gente, los invitados, tal. Y llegué y era en un pueblo perdido. Yo no me acuerdo ni dónde era, mucho. Un pueblo perdido en la montaña. Bueno, para llegar, eso fue una locura. No había transporte, estaba lloviendo. No quería muchos invitados. No, la actuación era en una casa, fuera en la terraza, había como un escenario pequeño, lloviendo. El DJ que se encargaba del sonido estaba durmiendo porque estaba de resaca. Y luego había niños, perros y gente pasando de todo, borrachos. Empezó a llover, saltó unas chispas por allí. No hizo ni puta gracia. Aparte, bueno, a la gente le sudaba los cojones, la actuación. ¿Cómo suele pasar? Acabé, estuve como media hora mendigando a ver cómo cojones me iba de allí porque no había, estaba lloviendo en medio de la montaña hasta que alguien... Y tampoco te querían allí. No, no me querían, pero tampoco quería llevarme nadie hasta el pueblo más cercano que fuese a coger de un... Bueno, eso fue horrible. Y bizarro de raro, no hace mucho, actué para cuatro personas, dos de ellas invidentes. Una pareja de ciegos, ¿vale? Por decirlo así. Y fue bastante curioso porque me pasé el show como explicando a la vez que actuaba. Porque tú eres un cómico muy gestual. Sí. Entonces si haces el Michael Jackson, dices, ahora estoy haciendo el moonwalk. Tal cual. Ponías la pista de audio. Efectivamente. Hay una parte que hablaba de nazis entrando en casas buscando a gente que se blanqueaba el plano y ahí yo les tenía que decir, ahora me estoy agachando y estoy haciendo como que les paso el dedo por el ojete, ¿eh? Y se partieron el culo, tío. Lo pasaron, eh... Sí. Lo acabó, me dijeron, no hemos visto una cosa igual en la vida. Qué bueno, tío. Una cosa de locos. No, se lo pasaron de puta madre y para mí fue súper curiosa la actuación. Que eran cuatro personas. Cuatro, dos ciegos. No, no, los ciegos muy cachondos. Yo tuve una vez a uno y cada vez que te da un chiste, le decías, ¿lo has pillado? Y dice, no, ese chiste no lo veo, ¿no? O sea, es como todo el rato el chistecito de, venga, puto ciego, calla, calla, calla. Dale, 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 dale. Si te ensañas, claro, si hay cuatro, dos son ciegos, esto es imposible, ¿eh? Bueno, y ahora necesitamos que hagas una pregunta tú para el siguiente invitado. Y no sabemos quién va a ser el siguiente invitado. Jorge ya no. Vale. No sabemos quién va a ser el siguiente invitado. Vale. ¿Pudieses elegir nacer en una específica época y ser comediante igualmente? Porque pensás que los comediantes, los cómicos no existen desde medieval, los bufones. Los bufones, sí, sí. Bueno, los bufones y antes la comedia griega. Correcto. Tienes, ah, sí, sí, Aristófanes. Vale. ¿Y en qué época te hubiera gustado ser comido? Piensa, los telebufones si no hacían gracia les cortaban la cabeza. Sí. Seguramente, ¿no? Sí. Es una pregunta de miedo. Pero era el que tenía el estatus más alto, el bufón. También es verdad. Sí, sí, sí. Y más contacto. Y no vale la época actual, ¿no? Claro, no, ahora no. Elige una época y qué tipo de humor habrías hecho. Porque nadie querría ser cómico ahora. O sea, bueno, no sé. Sí, la verdad que cualquier mierda gana dinero. La gente se cree que es cómico sencillo, ¿eh? Yo os lo repito, acordaos, llevo 14 años, no me conoce nadie. O sea, luego hay que trabajar, ese es el problema. Sí, también es verdad. Pero estoy en ello. Un bolo más y ya... Y ya el rompe. ¡Pah! No, rompe no. Tú te conformas con poco. No con poco, pero con lo suficiente para estar bien. Estar bien y un poco los de alrededor mío, oye, que estén bien, nada me gustaría más. Nico Lozano. Y tu perro. Pablito. Y Pablito. Te quiero, niño. Oye, gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por escuchar. Una semana más, entra o no entra, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias.